¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! Esta noche quiero volar para estar juntito con mi amor Esta noche quiero volar para estar tan alto como el sol Esta noche quiero volar para estar juntito con mi amor Esta noche quiero volar para estar tan alto como el sol ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! Esta noche quiero volar para estar tan alto como el sol ¡Eso dice! ¡Eso dice! Esta noche quiero volar para estar juntito con mi amor Esta noche quiero volar para estar tan alto como el sol Esta noche quiero volar para estar tan alto como el sol ¡Eso dice! 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 Gracias por los aplausos Y un pinche aplauso